hola amigos muy buenos días como están espero que se encuentren muy bien aquí estamos nosotros ya un nuevo día y aquí está mi esposa que está chula consta todo bien chulita vaya pero usted iris todo bien y está esta dieta como cómo le trata la vida sí y aquí está el recién juntado ahí sí que ya con mujer bañaste él mire ve todo raspado viene ya ya todo raspado así que el elías pues hoy se vino aquí con nosotros ya que ayer vi como vieron ustedes que no no se hizo presente va y nosotros estábamos preguntando a ella a nosotros tres pero ellas tres veces que si iba a venir el día no porque ni a pucha y que venía hasta le llamamos que dónde está ya voy y ya la hora pues ya era algo tarde ya y era algo tarde ya mire hace las 10 ya otra vez y el día nada que se presentaba y dice que nosotros estábamos enojaba ya estela porque muy tarde se enoja lo que pasa que va al menos que nos avise va porque doña hacer así es también cuando no viene lo manda a decir con el cheque con el eduardo lo manda a decir y el eduardo me dice teo fíjate mi mamá no venir porque está mal o va a ser esto y yo pues ya ya se va ya ahí sí que uno ya ya sabe que porque ya no vino y que si hablando con ser y tan ahí donde esté la puede mejor ser yo no va a venirle cuando miramos la calle ya viene miran pero era tuya temprano pero es que si me tardé el eduardo siempre me dice no no me dice ahí se va luego cuando él se viene cuando se viene adelante si le dije opa la verdad que como bueno ayer le conté ayer que me sentía muy mal ayer que tenía un dolor de sí igual ayer me amaneció con gripe y decidí saber por qué entonces yo ayer estuve así con gran dolor en todo mi cuerpo entonces ahí me fui a inyectar y bueno ese dolor así como nosotros no lo sentimos va porque la verdad pues estamos algo estamos algo patojo todavía pues y no no tan fácil lo que sí siento lo que lo que sí siento y bueno siento yo a veces es el peso que uno tiene tanto cargando de las canillas a veces sí pero así como se comienza en este lado de que que sentía con dolor de huesos o eso pues ya es esto que no le puede no le puede no se puede escribir uno porque la enfermedad siempre le cae y eso es normal porque ya me ves ya bueno así como en este la que tiene sus 50 añitos pues ya su piel es más más frágil pues ajá igual las señas o una lluvia que se mojen pues con eso es suficiente ya rápido y no es que por 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 burla sino que es porque ya ya es la edad pues no como siempre dicen porque así como uno uno nace así muere como siendo como un niño va ajá es una etapa así bien pequeñita la que no vive un poquito mejor y ahí va ya espera todo lo que Dios ajá sí pues pero ahí sí que por ahí le viene a esperar si se siente bien pues que venga y si no pues que se quede en su casita descansando porque a veces es mejor de echar un mi día de descanso pues bueno así como nosotros todavía no hacemos el cuero van que estamos malos pero nosotros venimos pero así como en estrellita pues por el libro que cuando se se enferma pues que avise va y que se quede en su casita y cuando usted esté mejor pues ya ya se hace presente ajá para no arriesgar porque por algún día de su vez si no vengo porque ni me puede andar de la cama y andar todos los así como estará todos los días de pie para ir para acá también ella se cansa yo ayer casi no me podía agachar ni sentarme muy bajo porque no aguantaba sí pues vaya entonces ahí sí que vos elías vos no ayer no veniste y hoy hasta que te llamé veniste vos que vas a hacer vas a venir a trabajar todavía o ya no o si no pues puedes agarrar tu su tiempo va que se quede en su casita y ya que yo sin lucia no tiene ganas de venir pues que diga vaya estela mira ya no quiero ya no quiero venir ya aquí a trabajar así que ya me salgo así uno ya no lo va a estar y como voy a salir ahorita que mira lo que me pasó de trabajo si siempre lo voy a necesitar más ahora que me acaba de sentar pues y voy a seguir trabajando si porque imagínese que hasta que nosotros o sea usted lo llamó entonces él se vino pues si ¿por qué tiene que seguir su trabajo? ¿qué va a comer usted con ella? si pues porque ahorita si ya ya es más es más complicado pues porque imagínese tiene que estar ya al pendiente la mujer tiene que ir a dejarlo en su trabajo todo porque yo así hacía bueno así hacía con mi esposa la vez pasada también de que si no le daba la moto yo a ella cuando usted si usted trataba estaba trabajando con Noé y yo con Eddy pues a veces le daba yo la moto y me quedaba yo ahí y usando otra moto nosotros pero siempre estar al pendiente de ellas pues que así cuesta ajá cuesta bastante a veces no se dilata un poco más la mujer y eso va ay Dios mío las mujeres por Dios santo que a veces me desespero yo también porque le digo apurese le digo yo peinándose sino pintándose ay Dios mío en cambio uno no solo se traba el calzoncillo el pantalón la camisa se peinó uno y se cepilla los dientes vámosle en cambio las mujeres ay Dios que ay yo he visto patosas que cuando estaban solas les costaba arreglarse ella cuando tuvo su primer niño yo miro que solo un chongo en el medio así y se peinaba y allí va detrás del hombre porque ya no es igual no es igual pues si ese es igual si pero por eso dice que hay hay tiempo va pero a veces ya no se agarra demasiado tarde y como ya es tarde pues uno le dice también que se apure porque llegar tarde lo que es aquí pues está está jodido porque porque así cuando hay fiestas digámosle que dice una hora nosotros bueno yo empiezo una hora antes una hora antes una hora antes imagínese una hora antes y yo esa hora antes ya estoy en calzoncillo en mi cama también o si no me pongo a jugar mi teléfono y ya el hombre solo se pero lo que pasa que lo bueno que hay es que hay hombres que si tienen paciencia y hay hombres que mira que hacer yo ya me voy y parado ahí encima de la moto y uno tiene que correr y y sacar fibra es como que ajá es así doña estela no saca fibra si ajá 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 es que yo no le digo y dice tal hora es la fiesta o yo una hora antes una hora pues me veo que ya si no me gusta la blusa lo saco ya cuando mira ya está cambiada yo todavía en mi cama estoy jugando todavía cuando falta 20 minutos pues ya ahí si ya a bañarme lavarme los tecomates y todo así le decía a él avísame un día en la tarde para que yo ya otro día yo ya se ya estoy listo ojalá la mochila ya arregla con lo que voy a llevar si pues va entonces el día es que entonces qué va a hacer te quedas o te vas no me quedo no me quedo no me quedo no me quedo me quedo diga a ver no me quedo hasta se ve el corronco tanto pero tenes que vaya tenes que madrugar todavía vos vos salías porque imagínate ya estás viniendo muy y no tampoco porque mire la hora que vino no parece que usted cree que a las 5 a las 6 se levantó todavía estaba ni que puchica antes ahorita ya está levantando que tipo 8 7 ya digo yo más va a 7 todavía 7 pero ya a las 8 8 y media ya porque hoy ya los dos depende si quieren desayunar o se van sin desayunar yo creo que ni desayunar viene crees yo sí voy a saber cómo comió hay ya muchas de ustedes a ver qué clase de amor se tienen por dios santo a ver qué clase de pareja se empieza y empezando a alguien se supone que no no así no se empieza no vale ya será que cuando se empieza y dios mío que todo con amor mi amorcito que eres esto tenés mira te doy en la boca es una voluntad de obligación ajá así se ve como que no mucho se quería todavía ellos dos son ellos de mi parte no dice el gusto de él no era así pero como él falló pero como la mamá lo echó oye si no era su gusto para qué pucho se va a meter ahí ese es el problema pero como dicen los hombres no van viendo la cara no que van viendo el cuerpo y eso es todo los hombres los hombres los hombres dios la cara no mira uno uno va viendo el material ya 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 el calibre donde quedarse muerto jajaja uno va viendo el motor doble cilindro es doble escape por eso solo les cuesta allá donde estar un surrato normal cambio y hasta se va a aburrir de tener a la paz su mujer si pues entonces dice que elías se va a quedar entonces yo pensé que se iba a salir porque ya que no venía rápido rápido y